El Ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, Juan Carlos Guarachi, informó este martes que la Coordinadora Nacional por el Cambio trabajará de manera directa con los microempresarios la reglamentación de la Ley de Empresas Sociales, promulgada por el Gobierno Nacional el pasado 1 de mayo. Se determinó convocar de manera inmediata a ese sector. Guarachi anunció que en el encuentro también se determinó que tanto la COV como las centrales obreras departamentales y federaciones serán las encargadas de socializar con los trabajadores del país los alcances de la Ley de Empresas Sociales, aspecto que será coordinado con el Ministro de la Presidencia. Entre otros temas que se analizaron en la reunión con el Jefe de Estado está una convocatoria a una cumbre de productores para regular los precios de los productos de la canasta familiar.